Vamos a hacer un problema correspondiente a física de acceso al ciclo formativo de grado superior de Andalucía. Este es el tema de cinemática. Se lanza verticalmente y hacia abajo desde un globo aerostático suspendido en el aire una bola con una velocidad de 10 metros por segundo. Si llega al suelo con una velocidad de 150 kilómetros hora, calcula la altura a la que estaba situado el globo. Bueno, tenemos un globo, ¿vale? Y el globo... Desde el globo lanzamos una bola con una velocidad hacia abajo de 10 metros partido segundo. Es importante poner el sistema de referencia. Vamos a tener en cuenta que el suelo va a ser la altura cero. Las cosas que vayan hacia arriba van a tener signo positivo y las que vayan hacia abajo van a tener signo negativo. Por tanto, la velocidad inicial de la bola es menos 10 metros partido segundo. Y te dan también la velocidad final, que es 150 kilómetros por hora. Antes de ponerla, vamos a pasarla a unidades del sistema internacional, que son metros partido segundo. Un kilómetro son mil metros. Y una hora son tres mil seiscientos segundos. Entonces me queda... 150 mil partido tres mil seiscientos... 41,67 metros por segundo. Pero, ojo, que es hacia abajo. Es negativa. ¿Vale? Entonces, tenemos también la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Y queremos calcular la altura inicial. El otro dato que tenemos es que la altura final, o si queremos, y final, es cero metros. ¿Vale? Ahora, vamos a plantear las ecuaciones del movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, que son las siguientes. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad final es, sustituimos, menos 41,67, tiene que ser igual a la velocidad inicial menos 10, menos 9,8, porque la aceleración es menos 9,8 por el tiempo. ¿Y es el espacio inicial? Sí, y cero es el espacio inicial, la altura inicial, e i es la altura final. Y de aquí podemos despejar el tiempo, nos quedaría, menos 41,67, más 10, igual a menos 9,8 t. Operando nos queda, menos 31,67 es igual a menos 9,8 t. Y de aquí despejamos el tiempo, que sería, menos 31,67, dividido, menos 9,8, 3,23 segundos. Y sustituyendo el tiempo en la fórmula de la altura del espacio, podemos despejar la altura inicial. La altura final, y, que es cero, es igual a la altura inicial, que es lo que queremos calcular, más la velocidad inicial, que es menos 10, por el tiempo, 3,23, más un medio de la aceleración, que es menos 9,8, por el tiempo al cuadrado. 3,23 al cuadrado. Calculando nos queda, y sub cero, menos 32,3. Menos 51,12. Pasando los dos negativos al otro miembro, nos queda, 32,3 más 51,12, es 83,42. Por tanto, la altura inicial es 83,42 metros.